Voy a ir desde mi isla, me va a flojar ir al medio y luego ir a... ¿What? Eh... ¿Qué me estás contando, men? Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Hypixel Básicamente porque me di cuenta, no sé desde hace cuánto tiempo está este rollo aquí Pero me di cuenta de que decía, BestGuardRushV2 y yo así como que, ¿WTF? ¿Y eso qué pedo? Eh... y resulta ser que me tiró una nueva modalidad que no sé cuánto tiempo tengo aquí Este vato me está persiguiendo porque tengo el rango youtuber, barra Nick Ok Default Eh... mi normal skin Con random name Ok Ahí está, para que no me empiecen a molestar y que todos me estén persiguiendo Así que nada, chicos, vamos a empezar con la primera partida Y comencemos con el video Y si ya dejaste tu like, te quiero Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta en la primera parte ¿WTF, men? Oye, no se ve nada, me voy a tener que quitar los... Los shaders Yo que quería jugar con shaders y me ponen un mugre... O sea, me ponen en atardecer, ¿sabes? Cuando estoy jugando con shaders Muchas gracias, Hypixel Muchas, muchas gracias A ver, ahora sí Ahora sí, ahora sí Supongo que Bedwatt Rush Querrá decir Que me da las cosas muchísimo más rápido Y que puedo hacer las cosas... Pues eso, porque es Rush En teoría Si es Rush El término Rush Es ir a por el jugador contrario O ir a por el... ¿Tengo velocidad? Creo que sí, ¿verdad? Oye, estoy haciendo fast bridge con velocidad A huevo Fast bridge con velocidad LOL Ahorita voy a comprobar que tenga velocidad Pero creo que sí Porque salen partículas de mi... De mi monito Y quiero suponer que esas partículas son de velocidad Ahora vamos a hacer esto por aquí ¿Le rompo esto directamente o...? ¡No! 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 Ok, 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 ok El vato como que lo habían matado Y fue a por mí No sé qué fue lo que pasó ahí Pero bueno, a ver El vato... Creo que no... No tendrá tiempo para... Ah, sí, sí lo está recuperando Ok, lo voy a ir a matar Porque el men no tiene tanta vida O sea, hay un hacker ¿Hay un hacker o...? ¿O qué pedo? A ver, a ver, tú men Tú, 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 tú Tú, tú, tú ¡What the fuck, men! ¿What the fuck is... ¡The shit! ¡Bruh! ¡Bruh! Ok, rota Cama completamente rotísima Ok, está por allá Está por acá ¡What! ¿Cómo me dio? Eso es una mentira Eso es una completa mentira a nivel... Dios, ¿sabes? A ver, tú, men Tú No tengo lo que viene siendo... Lo que viene siendo... No tenía bloques ni nada de eso Entonces, pues, no podía hacer nada A ver Si las partidas normales Duran alrededor De unos... ¿Qué te gusta? Unos 10 minutos A veces O sea, a veces se hacen súper rápido las partidas Eso sí que es verdad Pero Si es rush Entonces Algo ha de tener, ¿sabes? Algo ha de tener diferente Pero no lo encuentro Tal vez sí Ya lo vieron ustedes Pero yo neta No sé Qué tiene diferente Voy a esperar Porque el men de allí Tenía esmeralda O sea Creo que puede salir esmeralda De los generadores Así que voy a ir al generador Del otro men Porque así puedo conseguir 6 esmeraldas Y con 6 esmeraldas Pues ya me puedo comprar Una armadura bastante más ¡Ope! ¿Cuántos jugadores quedan? A ver Yo soy... El gris Entonces A ver Sí, sí, sí Ya tengo esto Ok, perfecto ¡Oh! ¿Me puedo comprar esto? ¡Sí! ¡Lol! ¡Lol! A ver, entonces ¿Qué es lo que se necesitará aquí? Ok, esto sí Mira, vamos a ir ¿El blanco tiene cama? No, no tiene cama Ok A ver ¿El rojo tiene cama? Sí tiene cama Voy a ir desde mi isla Me va a flojer ir al medio Y luego ir a... ¿What? ¿Qué me estás contando, men? ¿Por qué cuando empezó la partida No me salía eso? O sea ¿What? ¿Por qué ahorita Ahorita que yo hice puente No me salió eso Y ahorita sí sale? O sea Creo que... No entiendo A ver ¿Y si lo pongo aquí? No, no quiero ir para allá Bueno, a ver Zigzag ¡Uh! El fan reach más rápido de la vida ¿Sabes? O sea Hackeándola Madre mía Espérate, espérate No, es que quería sacar una miniatura de esto Pero creo que va a estar muy difícil sacar una miniatura O sea, haciéndole así como que estoy haciendo un... Un mongual súper rápido Pero no ¡No! ¡No! ¿What? ¡Lol! Espérate, espérate ¿Compré bloques endemoniados o qué pedo? Oye, no, no entiendo Neta, neta No entiendo qué pedo con esto, ¿eh? O sea Como que Van los bloques a donde quieren ¿Sabes? O sea Si pongo ¡Tú madre! Tú Ok Ok, ok, ok Cinco ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cama? ¿Dónde está mi cama? Acá ¡Vaya puente más extraño! ¿Y por qué los demás tienen puentes normales? O sea ¿Por qué yo tengo ese puente así súper? O sea ¿Cómo te digo? Que es básicamente más fácil de construir Y hay otros que tienen como que puentes en zigzag normalitos Y no como este Eso es lo que Tengo una gran duda A ver, vamos a ir para acá Ahí para allá Para allá Para allá No, no juegue Neta 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 Tienes tanto poder ¿What? Estoy muy acostumbrado a decir what últimamente Creo que debería cambiar mi lenguaje a un lenguaje más adecuado Ok, el vato va a ir a venir Va a ir a venir Va a venir Me equivoqué Va a venir a destrozarme lo que viene siendo la cara O se murió Ah, no, le vienen por detrás Mira, 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 mira Aprovecha el bug Aprovecha el bug O fue a peñirla No, creo que no, ¿verdad? A ver, espérate, espérate Vamos a ir a por el amarillo Vamos a ir a por el amarillo Ustedes Tranquilos de un nervioso ¡No! Si está el rojo ahí Está el rojo en esa parte ¡Es que cómo tiene tanto ping! ¿Qué pedo? ¿Cómo se llama? A ver 127 de ping ¿Y yo cuánto tengo? No tengo ni idea What the fuck O sea, siempre, siempre me tira O sea, siempre, siempre me hace un combo No sé cómo le hace Pero el vato es Dios ¿Sabes? O sea, es Es Dios Dios Ok, tiene media vida Tiene media vida Si voy atacándolo poquito a poquito Le voy ¿What? Ah, no, no, pensé que tenía 17 corazones ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! ¡Uh! ¿Quién te ganó? ¿Quién te ganó? Papi Cubo Papi Bueno, aquí me llamo Henry, ¿verdad? Pero te ganó Papi Cubo Así que Ah, bueno, bueno, bueno No tengo nada de O sea, me están matando cada rato Y no tengo ni espada Ni bloques Ni Y ni nada O sea, parece ser Que 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 O sea, no es Tan rush Como pensé Porque Bueno, los puentes Sí, sabes Lo de eso de los puentes Está súper OP Porque puede llegar de una isla a otra Pim, pam, pum O sea, en tres segundos Pero A ver, si pongo esto aquí Es que ¿Por qué va para arriba? O sea, si yo quisiera hacer esto ¿Qué pasa si hago esto? Ah, no pasa nada What? Entonces, a ver ¿Y si yo quiero ir para acá? ¿Qué? Eh No entiendo este juego No entiendo este juego O sea, quiero poner bloques normales Sin que se haya Sin que se haga tanto despapalle O sea, sin que Pongo un bloque Pum Se haga pa' allá O que Pam Pa' allá Y pam Pa' allá ¿Sabes? Pues no tiene sentido Creo que ya le entendí Donde Mira, si yo pongo un bloque aquí Pon Se va para allá Entonces Ah Pues sí, ¿verdad? Ah, pues sí Pero bueno Estoy gastando muchos bloques Ah, mira Lo bueno es que nada más se gasta uno O sea, cuando haces todo ese puente Mira Tengo 30 bloques aquí Voy a poner uno Y se gasta nada más uno O sea ¿Me entienden? Ok Falto ¿Yo qué color soy? El gris Falta el agua Y el amarillo Ok El amarillo creo que es el más peligroso Porque fue el que fue A por el vato de acá Uh O sea, fue el que vino A querer matar el rojo Entonces creo que ese es uno de los más peligrosos Así que El amarillo ya lo ubiqué Y está Está en esa zona Yo ya tengo armadura de diamante Según yo Sí, sí Ya tengo armadura de diamante Tengo para una espada de diamante Sí, pero Qué flojera, ¿no? Qué flojera Ay, no Eso era justamente Lo que me quería evitar Era justamente Ah, no Ese vato es otro Este es el de la cama Este es el amarillo Ok, ok, ok Vamos para allá Vamos para allá Vente, 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 vente Vente, vente Vamos, vamos, vamos No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta El amarillo está allá Creo que está allá Ay, espérate Creo que el amarillo Está en una posición En la cual No puede verme O sea, está en la isla de acá ¿Eh? ¿Este no es el amarillo? Ah, ya no tiene cama Soy tonto ¿Y dónde está el Saiyan? A ver, ¿dónde está el Saiyan? Eh... ¿Ese es el Saiyan? Ah, pues sí Es que soy tonto O sea, me hace falta Como veinte Veinte mil Eh... Lentes Ok, esto de aquí Y necesito pico Sí o sí Contra el Saiyan O sea, sí o sí Ahora vamos a distraerlo Con esta bolita de nieva No más Para que no vaya a mi isla O sea, para que sepa que estoy aquí Para que no vaya Y que no se distraiga ¿Sabes cómo? O sea, si él ve que yo estoy acá No va a querer ir a mi isla Porque va a saber que yo voy a ir a su isla Está muy AFK el vato ¿Hola? Bueno Pues si así lo quieres Está bien Si rompes mi cama Y yo te rompo la tuya Pues me parece un buen trato No es por nada Pero me parece un buen trato Este es el azul Esta es la isla azul No es la isla Esta es la isla azul Y no es la Saiyan Esta es la... Esta es la Saiyan, ¿no? Ah, no, tampoco tiene... Es que soy... Soy... Soy genial Es que nunca me... No, es que... Es que... Ok Como ya no tenemos muchas posibilidades Vamos a comprar esto De velocidad Pues sí, no Pues nomás de velocidad ¿Para qué quiero más? Y manzanas Y no sé qué más O sea, armadura Pues ya tengo la máxima Me va a romper la cama Yo sé que me va a romper la cama No se preocupen, ¿eh? Yo ya lo tengo planeado O sea, estoy tratando de comprar Lo más OP que existe en el juego Ya tengo espada Ya tengo armadura Pico no necesito para pelear Distancia esto de aquí Puede ser una gran elección Seis de esmeralda Ah, me falta... Bueno, no, no hay pedo Ah, sale esmeralda de aquí Mira, 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 mira Voy a ir a la isla del amarillo Ahí segurísimo Hay más de una esmeralda Y ya me alcanzó el arco O sea, ya con el arquito Si hubiese una caña aquí O sea, una caña Reviento que da gusto Pero bueno Esto aquí Ahí está Y la... Ok, ya me rompió Ven, como les dije que me iba a romper Ok, no sé por qué me compré tantos de estos No tengo ni idea Ustedes nomás Ustedes nomás disfruten No sé por qué me pregunté Por qué Por qué esa tontería Bueno, está aquí Y está aquí Ok A ver A ver Tengo velocidad Sí, mira, ven Tengo velocidad Y esta que es velocidad Volestidad 2 Vamos a ir a por nuestra isla Bueno Y ir en dirección Hacia nuestra isla Para que de esa manera Pueda ir ¿Sabes qué me vendría bien? Una enderper Podría ser posible Posiblemente una buena elección Pero me va a flojera La neta La neta me va a flojera Tener que ir otra vez Al medio Esmeralda Si lo iré a una tienda Y todo eso No, no, no Si me mata Me mato Y si lo mato Pues gané ¿Sabes? Pues Es un juego Es un juego No hay pedo Si me ganan O si no gano Ahora el chiste Será encontrarlo Y quién A ver qué tiene mi arco Empuje de flecha Y poder 1 Ok No hay Aquí se me hace Que no hay O sea No hay ¿Cómo se dice? Eso para identificar Dónde están los demás O sea La brújula La mugre brújula Que no se ve Cómo se llamaba Se me hace que aquí no hay O sí Bueno Voy a juntar unas cuantas esmeraldas En dado caso de que sí Porque se me hace que el vato Va a ser de los típicos Que se ponen a campear Y a mí me da un montón De flojera Tener que buscar A las personas Que se ponen a campear ¿Sabes? Me da un montón de flojera Así que vamos a ir para allá ¿Dónde vamos? Para allá Ah mira Vamos a ir a por No, no Quiero ir a una isla Que no sea tanto rollo ir O sea Por ejemplo Si bajo por aquí Y hago puente de aquí derecho Ándale Ándale Mira No se viene por detrás Ok Hacemos eso aquí Hacemos eso aquí Hacemos eso aquí ¡No! Por querer hacerlo rápido Por querer hacerlo rápido Eso fue lo que me pasó Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy El video de hoy Fue muy normalito Unas partiditas normales De Skywars No fue así algo muy Extremo Acá haciendo cosas diferentes Porque pues No siempre se pueden hacer Cosas diferentes Y básicamente Porque acabo de llegar De la universidad Tengo sueño Pero Aparte Tenía que grabar este video Lo tengo que editar Lo tengo que publicar Y después de eso Tengo que ir al gimnasio Y después de volver al gimnasio Tengo que hacer directo O sea O sea Es un día De mucho trabajo El día de hoy Así que nada chicos Voy a ponerme a editar este video Y si te gustó Agradecería que dejaras un like Que lo compartieras Con tus amigos Con tus primos Con tus hermanos Con quien quieras compartirlo Y pues nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Chau 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 Chau